Si te enfogonas cuando escuchas a este payaso que está ahora llamándose presidente de los Estados Unidos, si eso se frustra, si te enfogonas, la mejor revanza es en las urnas. Y si quieres mandar el mensaje, no lo hagas solamente en Twitter, no lo hagas solamente en los redes sociales o en las marchas, en las protestas. Vamos a darle un mensaje no solamente a Trump, por aquellos de sus perseguidores que se creen que tienen el derecho de faltarle respeto a nuestra comunidad. Y salgan a votar este noviembre.